Muy buenas, Otifutura. En el siguiente vídeo vamos a hacer un pequeño videotutorial sobre el Google Chat, una aplicación de móvil que es fundamental para establecer una mejor relación y comunicación entre los docentes y las familias. Esto es Otifutura. Comenzamos. Bien, en primer lugar, ¿qué es Google Chat? Pues para que lo entendamos, es un programa de mensajería instantáneo, tipo WhatsApp, tipo Snapchat, no sé, cualquier programa de mensajería instantáneo. Que tiene la ventaja que no vas a dar tu número de teléfono. Es decir, vamos a trabajar con el correo electrónico. Entonces es fundamental, sobre todo en el nivel de la docencia, para no dar tu teléfono personal. Entonces ahora, ¿cómo tenerlo? Nos metemos, cogemos el móvil, nos metemos en el Play Store. Entonces, entramos y en el buscador escribimos Google Chat. Buscamos y una vez nos aparezca, le damos a instalar. Yo, como ya lo tengo instalado, pues directamente le doy a abrir. Nada más entrar, nos aparecerá la pantalla de inicio. Yo tengo algunas conversaciones de algún padre o alguna madre. Muy bien. Vemos, abajo, tenemos la pantalla de inicio, mensajes directos, espacios que podemos crear, parecido a los grupos de WhatsApp. Y luego ya tendríamos convenciones y destacadas. Pues nosotros vamos a escribir, aquí abajo a la derecha, tenemos este espacio, que es ya para establecer ese mensaje, ese contacto con el docente o el docente con la familia. Y a donde pone persona, espacio, aplicación, pues escribiríamos el correo del docente o la familia con la cual queremos contactar. Pues en mi caso, vamos a poner a modo de ejemplo, para que veáis, vamos a otro y futuro, ¿vale? Que es el correo del canal. Entonces, le damos y ya aparecería, bueno, la conversación o que tenía ya establecida previamente, o la que vamos a establecer ahora. Entonces ya aquí, pues podríamos poner, por ejemplo, hola. Y le damos a enviar. También podemos añadir emojis. Por ejemplo, podemos adjuntar fotos. Soy un padre, he llevado a mi hija a urgencia, pues adjunto la foto de hemos estado en urgencia. Del parte médico o de cualquier cosa. Podemos acceder a imágenes de la cámara. Podemos adjuntar algún GIF. Podemos facilitar por aquí un enlace de mi. Vamos a hacer una videotutoría por el móvil. Una conferencia. Vamos a adjuntar archivos. Aquí te paso el trabajo de mi hijo, que es que no lo he podido facilitar. O, mira, tenéis que estudiaros esto. El docente pasa ese documento por ahí. Entonces, es una aplicación fundamental para mejorar esa relación con el docente y que el docente tenga contacto con la familia. Mira, tal día vamos a establecer una reunión, si te viene bien, sobre cómo va tu hijo. O ese padre o madre, oye, mi hijo no puede ir por esto. O, ¿cómo va mi hijo? Oye, me ha dicho mi hijo que ha pasado esto en el colegio. Entonces, es una forma para mejorar esa relación y que considero que es fundamental si tienes interés real en la educación de tu hijo o hija y para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de tu hijo o hija. Así que nada, espero que este vídeo os sirva, que utilicéis el Google Chat para estar informados sobre ese proceso educativo, académico, del niño a niña. Y nos vemos en el siguiente vídeo.